¿Quién los busca? La incertidumbre y el dolor por la ausencia de un familiar desaparecido es el drama que enfrentan cientos de familias caleñas día a día. En Cali el año pasado desaparecieron 348 personas, de las cuales solo han aparecido 112 y 7 de ellas fueron halladas muertas. Según las familias, a la angustia de no saber dónde se encuentra su ser querido, se suma la desatención por parte de las entidades estatales. Según la Fiscalía General de la Nación, hay condiciones básicas a tener en cuenta a la hora de denunciar la desaparición de un familiar. La persona que vaya a reportar un desaparecido es el que lo conoce y sabe sus itinerarios, entonces si ve que está pasando algo lo puede reportar inmediatamente, no puede esperar horas. Eso es una mentira. Además, hay una ruta interinstitucional que usted debe conocer a la hora de denunciar a un familiar que desapareció. Pueden asistir a la Personería Municipal, Medicina Legal, a la URI, edificio Telecom en el centro, al grupo de desaparecidos del CTI y al grupo de desaparecidos de la CIGINECAL. La desaparición es un fenómeno social que se da de forma voluntaria e involuntaria. Los voluntarios casi siempre son preadolescentes y adolescentes por rebeldía, porque no quieren seguir normas en su casa. Cuando la gente debe plata, entonces a veces tienen muchas deudas y se desaparecen. Y los involuntarios, los enfermos mentales, las personas que tienen Alzheimer, también los involuntarios son los que van de la mano con otro tipo de delito. ¿Cuál? Violencia intrafamiliar, un delito sexual, una desaparición forzada. Sin embargo, a pesar de que existe una ruta y unas instituciones asignadas para la búsqueda de desaparecidos, algunas familias aseguran sentirse solas y desatendidas. Es el caso de la señora María Ortega, esposa de uno de los transportadores que desapareció cuando lo contrataron para hacer un viaje a Río Claro el pasado 21 de noviembre. Según ella, el solo hecho de interponer la denuncia fue todo un proceso. Ese día yo fui por la noche y me dijeron que tenía que madrugar, hacer fila para que me atendieran, para que yo pusiera el caso. Al otro día madrugué, me hice la fila y cuando llego ahí al punto me dijeron que no, que ahí no era, que era en la fiscalía del centro. Allá ya puse el denuncio, entonces yo esperé hasta el viernes y el viernes fui al alfiteatro, que él en el sistema no aparecía. Entonces la doctora ya me dijo, váyase para la Sijín. Y allá me dijeron, ahora del gaula ya, el gaula de Alameda es el que se va a encargar en llamarla y a ellos ya le dirán qué ha pasado. Por su parte, desde el grupo de desaparecidos de la fiscalía se asegura que sí atiende las denuncias de la comunidad. Ellos buscan que el investigador esté notificándoles diariamente y quizás por mañana y tarde, pero es imposible porque solo tenemos cuatro investigadores y hay muchísimos casos. De otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que por su labor humanitaria en Colombia se dedica a guiar y apoyar psicológicamente a los familiares de las personas que han sufrido ese flagelo, llevó a cabo un estudio para identificar las principales necesidades de las familias que buscan a su ser querido. Primero, hay un impacto posiblemente psicológico o psicosocial. Las personas encuentran difícil seguir con una vida normal, lo que genera implicaciones sociales, pero también económicas para las familias. Tal vez van a poner muchísimos recursos en la búsqueda misma. Básicamente su primer deseo es saber lo que pasó, que las autoridades competentes busquen a su ser querido. Según este comité a las familias, lo que más les duele, aparte de no encontrar a su familiar, es no poder darle una cristiana sepultura en caso de que haya muerto y el trato indigno de las autoridades al no considerar las víctimas. Desde hace cinco años, escuchen bien, cinco años, los familiares del abogado Luis Arturo Loaiza no saben nada de él. Sus allegados creen que esta desaparición estaría relacionada con uno de los casos que el abogado llevaba en contra de una empresa transportadora. Pero sostienen también que las autoridades nunca han dado pistas de su paradero. Mi hijo hace cinco años está desaparecido y no nos hemos dado cuenta absolutamente nada de él. En el año 2011, el 30 de septiembre, aproximadamente a las 7 y cuarto de la noche, sufrió un atentado en la calle Quinta, con carrera 66, donde recibió ocho impactos de bala. Hasta el momento, pues, él salió prácticamente con esos impactos, pero sobrevivió a ese atentado. Un tipo que lo llamaban mueble fino, que él llevaba un caso que le embargó una finca o dos fincas y que supuestamente parece ser que de eso fue a raíz el atentado de mi hijo. Después vino ya la desaparición que se hizo el primero de diciembre del mismo 2011, donde hasta el momento no sabemos absolutamente nada de él, donde el caso lo tuvo aproximadamente 20 meses, el gaula del ejército, donde siempre que íbamos a averiguar siempre nos decían, no, estamos en investigación, estamos en investigación, estamos en eso, estamos en eso. Mi hijo Jaime, eso andaba en una parte y en otra, pregunte allí, pregunte allá, pídales el favor a los de la fiscalía, que le colaboraran, y no, no pusieron como mucho empeño los de la fiscalía. Cuando llegué un día me dijeron, no, el caso se lo vamos a transmitir a la fiscalía especializada, del cual llegó a la fiscal 41, en el cual hasta el momento llevan el caso, pero como le digo, seguimos en el mismo proceso, esperando que están en investigación, pero uno como familiar, pues uno espera una respuesta. Mi corazón permanece sangrando día, cada día que pasa mi corazón sangra. Les hace falta mucho compromiso, le falta más humanización dentro de la institución para poder trabajar estos temas que son tan complejos y tan delicados. Y es que en Colombia el número de desaparecidos aumenta cada día, sin embargo, aterrizando esta situación al contexto del Valle del Cauca, cabe mencionar que cae en la ciudad con más número de desaparecidos. Aquí en detalle, les mostramos la cifra. Desde el año 1938, en Colombia han desaparecido más de 117 mil personas. Esta cifra es igual a que desaparezcan dos veces los hinchas de un estadio en una final de fútbol. A diario se escucha que algunos de nuestros conocidos, familiares o amigos están en la búsqueda de una persona desaparecida, y en todo el Valle del Cauca, Cali es la ciudad donde más se reporta casos de desaparición. Tanto así, que en los últimos cinco años en esta localidad han desaparecido 3.297 personas, de las cuales solo han aparecido 1.283 y de estas, 182 se reportaron como fallecidas. Diferentes rostros representan el dolor por la ausencia de un ser querido, muchos de ellos invisibilizados, con desconfianza, miedo y muchos vacíos. La última vez que se contactó con alguien fue con su pareja, el 30 de diciembre, mediante un mensaje de texto. Y de un momento a otro, él dice que terminaron y no sabe nada más de ella, entonces pues no es lógico que esas cosas pasen. Pido a las autoridades encarecidamente que me colaboren a buscarlo. Buscando un familiar desaparecido hace cuatro años y estoy aquí a ver si de pronto lo podemos encontrar para darle una cristiana sepultura. Las autoridades simplemente nos dicen que no saben nada, pues que todavía no se iban enterados del caso. Sin embargo, la recomendación de la Fiscalía General de la Nación es que la ciudadanía cumpla con el deber de informar a las entidades competentes cuando una persona que había sido reportada como desaparecida aparece, lo cual permite que las investigaciones no se estanquen buscando a quien ya apareció.